¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fasmofobia y bienvenidos a un nuevo episodio en el que os traigo dos partiditas, ambas van a ser en solitario Bueno, nos van a tocar, especialmente en la primera que es en un asilo, nos va a tocar un fantasma muy, pero que muy troll, gente La verdad que tarda un buen rato en encontrar el sitio y esto es verdad, lo que pasa que obviamente mediante la magia de la edición no vais a ver todo el camino hasta encontrarlo Y las pistas me las da bastante rápido, eso sí que es verdad, pero hay una misión que no llego a conseguir que haga y es la de que pise la sal No os digo más y os invito a ver lo que sucede en esta partida, pero creo que vais a flipar un poco como flipé yo Y aparte luego os traigo otra un poquito más rápida en una casa, que se da demasiado bien Así que nada, gente, os lo dejo por aquí, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde ya sabéis que casi todas las tardes estamos en directo Y poco más, episodio 25 de Phasmophobia, espero que os guste Agua sucia, sal y temperatura Pues no, me voy a llevar la cámara Por si acaso Pues nada, a revisar el asilito Me va a tocar bajar Tengo que buscar la bajada Va a estar abajo Joder Mira, las escaleras para bajar Anda, y aquí hay otra puerta que no he mirado Hola Señor monstruo Por favor Eh, hay otra puerta aquí, pero que cojones ¿Hasta dónde lleva? Narnia Ah, es un baño Digo puerta de puerta de puerta La virgen Vamos a ver Oh, aquí hay una puerta abierta Ah, es aquí Menos 10 grados Vale Danos una señal Vale, no quiero problemas Ahora vengo Oh, vuelvo a casa por Navidad Dios mío Madre mía, que de vuelta Chavac Dame esto y dame sal Que creo que me pedía la sal, ¿verdad? Vale Pues venga, vamos a marcarlo Primero las temperaturas Ahí Lo dejamos marcado Me llevo esto Y la sal Ala, vámonos otra vez Va Pon eso ahí Eso ahí Y eso ahí, por ejemplo PAM ¿Qué más llevo? ¿Esto qué es? Ah, vale MF WTF 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 ¿Se acaba de encender en rojo? ¿O no? Aquí dentro se ilumina más todavía, tío Ahí dentro Sí, sí WTF Qué susto Nivel 5, nivel 5, nivel 5 Vale, van dos pistas ya Dos pistas Viene, 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 viene La maratón No me paro, pero vamos Para nada me paro Ni de coña Como sea un revenal estoy muerto Oh, fuck Abre, por favor Me quedo encerrado ¿Viene? No vengas, por favor O sea, más que llegue al camión Pastillas Si llego Qué susto me ha dado, tío Vámonos, vámonos, por favor Vámonos, vámonos No quiero morir Joder, tío Es increíble Quieto ahí Oh, por fin Vamos a ver Cómo voy de cordura ¡Hostia! Pues no te creas que muy bien, eh ¡Pam! Dame un crucifijo Y dame esto Y en la siguiente vuelta Me llevo ¡Hostia, tío! Me tengo que llevar Cámara, libro Spirit Box Y ya está ¿Qué más me pedía? A ver No ha pisado la sal Que hijo de puta, tío ¿Será desgraciado? Vamos para allá Tirarle el crucifijo a la cabeza A ver si le escalabro A ver un momento Hemos dicho MF Ente Banshee Oh, ya está Creo que va a ser Banshee Porque me parece que te baja la cordura más rápido Aunque he estado dando una buena vuelta Pero bueno ¿Cómo no ha pisado la sal? Si es que no lo entiendo Si ha salido de aquí Es que raro Toma, un crucifijo ¿Y qué más llevo? ¿Qué es esto? Ah, la linterna Hay huellacas Espérate Apaga esta Que se ve mejor Aquí hay huellacas ¡Ah! ¡Huellacas, tío! ¡Qué bien! Espérate ¡Qué bien! Pues ya estaría el fantasma Realmente No hace falta que traiga libro Ni cámara Ni hostias Coño, ¿qué me pasa hoy? Si le diese la gana a pisar la sal Pues estaría muy bien Sería un gran detalle Pero no parece muy por la labor La verdad Vale What the fuck Danos una señal Pisa la sal ¿Cómo hará para esquivar la sal, tío? Si cuando sale Tiene que pisar ese montoncito Sí o sí Más raro todo Es muy raro todo Ay A ver qué es Huellas Es un banshee Sabía yo que era un banshee Me gustaría que pisara la sal ¿Qué coño? Se estaba cerrando sola la puerta What the fuck A ver No, esta habitación no es buena Para dar rodeos Bueno Lo que voy a hacer es Invocarle Y si veo que viene Tiro para las escaleras Y subo para arriba Danos una Uy, espérate Danos una señal Manifiéstate Hola Manifiéstate Fantasma ¿Dónde estás? Danos una señal Por favor ¡Pólvora! No se cabrea ya ni con la pólvora ¡Pólvora! Danos una señal Mira, mira como corro Mira Estoy corriendo Estoy corriendo Asómate Mira Hola Fantasmita Pisa la sal Hazme el favor Pisa un montoncito Ni que sea Toma interacción Hijo de puta Danos una señal Por favor ¿Podría ser tan amable De pisar la sal? Me voy a quedar aquí Hasta que le dé por aparecer Es que me da igual No tengo prisa Señor muerto Señor fantasma Vamos Que no tardo tanto En encontrar al fantasma Que es Y voy a tardar ahora En que pise la sal La madre que lo recontraparió Estoy jugando Al entrar aquí Qué hijo de puta ¿Qué hijo de puta? No se puede ser más hijo De la gran puta Tío Tenía todo hecho Estoy en el pasillo Esperando Para ver si pisa la sal Me meto un momento A coger la linterna Para comprobar una cosa Y pum Sal Incienso Y detector Nancy Jones Pues me voy a llevar La sal Desde el principio Por si acaso Tío Es que ya no me fío Anda Mira lo que hay ahí Vale Es aquí Aquí es Vale Y ya da temperaturas negativas Así que bueno Mira Te voy a poner Salecita ahí Salecita ahí Y salecita en el baño Por si acaso Vamos Es que si no la pisa ya Yo no sé ¿Qué llevo? ¿Qué he cogido? Ah bueno Linterna Termómetro Y claro Y sal Venga Vamos a por más cositas Joder Mira que rápido Has pisado la sal En este nivel Vamos No me jodas Tío Es increíble A ver Vale Pita más en el baño Que fuera Así que Lo voy a dejar En el baño Yo creo Sí Déjalo ahí Vale Llevo la cámara Por si acaso Que luego Antes de irme Le haré una fotito Al hueso Como de costumbre Vamos a por más cositas A ver Dame esto Y esto mismo Venga va Vámonos otra vez Mira Ya me ha dado Claro El MF Vale Vamos para adentro Danos una señal No No va A veces que le dan Un arrebato Que no quiere funcionar Macho Pues nada Pon la camarita ahí Y vámonos Para abajo A por más cosas A ver Vamos a llevarnos Esto Y esto Ala Otra vez para allá A ver Fantasmita Tenemos huellas Huellas No Joder Oh De 4 MF de 4 Bueno Y no parece haber huellas Pues nada Te pongo por aquí un librito ¿Vale? Si te parece bien Danos una señal Danos una señal Esto es que hay veces Que me falla No sé por qué Mira que he tocado mil veces Las opciones En fin No lo sé A ver ¿Cómo vamos de cordura? A ser posible 62 Esto y esto Me tomo unas pastillas Espera Dame unas pastillas A ver Incienso Ah Que hay que pasar el incienso Pues espérate Es verdad Tío Coño Que ya no me acordaba Soy gilipollas No he apagado la luz ¿A que no? What the fuck Que mal se ve Vamos a retocar la esa también A ver Fantasmita Te paso el incienso ¿Vale? Te paso el porrillo Por aquí Así un poquito Vale Yo creo que ya está bien ¿Tienes velas por aquí? ¿Para encenderte un par de velicas? No No parece A ver Vamos a pasear esto otro poco A ver si da MF o algo Ahora no se quiere ni encender el MF Flipas Pues no se Déjalo aquí Vamos a Mover esto un pelín Ahí Está apagada la luz ¿No? Si es que De hecho Ha apagado los plomos Así que No se Danos una señal Nada ¿Y esto dónde lo pongo, tío? ¿Lo pongo aquí en el baño? A ver Venga, ponlo por ahí Vamos a ver ¿Qué más me llevo? Si es que realmente Llévate esto y esto Por si acaso Vale Ha contado el incienso Bien Y no encendió la cámara Soy así de especial Joder Joder Chaval Venga Vamos otra vez Para arriba Y esto si le hago un clic ¿Se enciende? Sí Vale Uy, me pareció que estaba palpitando Digo, no jodas, tío Vamos a poner esto aquí Hay agua sucia What the fuck No me he dado cuenta Ala, pon eso ahí Por si acaso Dame la cámara Vamos a hacer una fotito Al agua Ha tirado algo por ahí Pero no sé el que ha tirado ¿Qué has tirado? ¿El vaso? Supongo Esto A ver Nivel 3 Ha llegado antes a nivel 4 A mí no me jodas Nivel 3, tío La linterna Aquí Huellas no había Es que huellas no va a haber Y en la ventana Tampoco Se ve el camión Desde aquí Hay otra ventana Pero esta Anda, mira Anda, coño Joder Menos mal Que me ha dado por mirarlo Vale ¿Cuánto? A ver Tenemos Huellas y temperaturas Bajo cero Es Espectro O Banshee A ver Me ha contado las fotos Agua sucia Interacción Huellas dactilares Vale Creo que el libro No puede ser la Banshee O el otro No lo sé Espectro o Banshee Hemos dicho A ver Banshee es No MF Y el Espectro A ver Spiritbox Danos una señal Es que no va esto Danos una señal Por favor Por favor Di algo Lo que sea Attack Danos una señal Por favor No quiere No le apetece Ahí el agua sucia Y tal No sé Es que ya No tiene sentido Que me vaya O habla O se enciende esto Una de dos Que susto Danos una señal Manifiestate Danos una señal 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 Oh Ha hablado Aleluya Vámonos A por el hueso Bien Hola huesito Pau Dámelo Ala Vámonos de aquí Estamos en el camión Sanos salvos Me han patiado Ala Espérate que no lo he marcado Que soy gilipollas Spiritbox Es un Espectro Nos vamos de aquí Vi 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 Espectro 220 pavos Muy bien Y nada más Gente Hasta aquí Ya habéis podido ver Que ha sido Una troleada Inmensa Es decir Tenía todo ya resuelto De hecho Este episodio Iba a ser O sea Este nivel del asilo Iba a incluirlo En la serie De pasándome todos los niveles Yo solo y en solitario De hecho Ya lo tenía mentalizado Pero Basta que estaba esperando A que pisase la sal Para Justamente Me da por entrar a la habitación Para pillar la linterna Y mirar cosas por ahí Y le da por aparecer En ese preciso momento Para matarme En fin Un poco hijo De su madre Pero bueno Ya sabéis lo que es Fasmofobia Hay partidas muy random Hay algunas en las que No das con una pista Y otras en las que das Con las pistas muy rápido Pero luego te fallan Las misiones secundarias O hay misiones secundarias Que te fallan un montón Que no te pisa la sal Que no quiere activar los grifos Que es para mi la peor Porque hay veces que A lo mejor llevas 30 minutos 45 en partida Y no activa La agua sucia En fin Muchas movidas Pero bueno Igualmente se ha vuelto Una partida bastante divertida Dentro de todo lo malo Y la segunda Pues no sé He estado un buen rato En la casa Y el fantasma Es que ni siquiera Ha aparecido una vez Ha sido súper extraño Y súper raro No sé Quizá era uno de los tímidos O alguna historia Pero bueno Ya habéis visto Que se ha dado Bastante Pero que bastante bien Y poco más gente Por aquí lo vamos a dejar hoy Ya sabéis Canal de Twitch Abajo en la descripción Os lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda un montonazo Y nada más gente Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cubitas Chavaletes